Aviso que esta canción no es apta para los depres o a los que tienen el ánimo bajo. Una canción de desamor, pero preciosa, de Roberto Carlos. Espero que no le pasara a él esta historia. Dice más de 23 veces usted, y las he contado, y se la vamos a dedicar a esos dos dedicos abajo que me ponen que son más fieles que mis propios seguidores. Pongo canción y hasta el dedo para abajo están pendientes de mí, pero no son malas personas, solo son infelices que no me gustan ver cantar sin más. Encima me traen suerte. ¡Va por ellos! Si usted bien sabe que aquí es su lugar, y sin usted consigo apenas entender que su asencia hacia la noche prolongar. Sí, hay tantas cosas que le tengo que contar cuando se calme el deseo en mi pasión Preciso de usted para vivir. Es noche, amor. El frío entró en el cuarto que fue suyo y mío por la ventana abierta donde yo miré en la espera inútil más usted no apareció. Usted ya me olvidó y yo no veo y yo no veo cómo hacerle a usted esta cruda realidad que no significó que no significó y aún no para usted Usted, usted ya me olvidó usted ya me olvidó Usted ya me olvidó Es noche de amor El frío entró en el cuarto Que fue suyo y mío Por la ventana abierta Donde yo miré En la espera inútil Me asusté donde apareció Usted ya me olvidó Y yo no veo Cómo hacerle a usted No recordar Las tantas veces Que le escuché decir Que yo era todo para usted Usted ya me olvidó Hoy me doy cuenta De esta cruda realidad Que no significó ya nada Para usted Usted ya me olvidó 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 No me lloréis Que solo es una canción Besicos Mua Mua